¡Bienvenidos! Aquí comienza Taekwondo Argentino. Vamos a disfrutar 30 minutos de información e imágenes del arte marcial más practicado en el país. El Taekwondo y TF en sus diferentes facetas, el tradicional y el deportivo. Vamos ya con los avances del programa del día de hoy. ¡Bienvenidos! 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 Te recuerdo que podés visitar nuestras redes sociales que figuran a pie de pantalla y nuestro contacto vía WhatsApp para cualquier consulta. Comenzamos el programa del día de hoy con la siguiente nota. Bueno, ya estamos muy próximos al seminario con el maestro Tomás Varada de Eslovenia y realmente estamos muy contentos con la convocatoria que hemos tenido. Muchas escuelas, muchos maestros están interesados en participar y realmente creo que va a ser una fiesta del Taekwondo ya que va a ser un seminario dedicado al combate, a la preparación física y a las tácticas y técnicas de combate. El mismo va a durar entre 3 y 4 horas, el día viernes 29 de marzo del corriente año 2019 una vez que arribamos del seminario previo que va a ser en Montevideo, Uruguay. En esta gira, como años anteriores, el maestro Tomás comienza a dar su seminario de combate en Montevideo, Uruguay, pasa por Argentina y culmina en Chile el 30 y 31 en Santiago. Nosotros hubiésemos querido que venga un poquito más adelante para poder organizarnos con más tiempo pero resulta que estamos viajando todos al campeonato mundial que va a ser en Alemania en el mes de abril. El seminario se va a realizar en el Colegio Nolasco que está ubicado en Capital Federal, en Avenida Gaona 1768. Es un centro neurálgico de Capital Federal de muy fácil acceso ya que hay muchos medios de colectivos y avenidas importantes alrededor. Este va a ser un seminario un poquito más importante que los anteriores a pesar de que hemos tenido una convocatoria de más de 200 participantes sabemos con certeza que lo vamos a superar ya que hay muchos interesados en el mismo. Todo el mundo sabe la trayectoria deportiva del maestro Tomás Varada él ha sido tres veces campeón mundial en la categoría hasta 63 kilogramos. Pero como decimos, muchas personas saben pero no saben transmitir y este no es el caso del maestro Tomás ya que él es un docente, es profesor de educación física ha sido el entrenador de la selección nacional de Eslovenia y muchos alumnos de él han obtenido campeonatos mundiales en forma juvenil o adultos. Es un caso ejemplar de un campeón mundial que sabe transmitir sus propios conocimientos. Por eso lo estamos convocando aproximadamente cada dos años ya que él tiene muchas tareas en Europa y sabemos que hace un largo tiempo está asesorando a Irlanda. Irlanda es uno de los países que más se ha desarrollado en estos últimos tiempos en los campeonatos mundiales. Espero que puedan aprovecharlo, que aprovechen nuestro esfuerzo ya que es un año económicamente muy difícil para poder enfrentar un curso de este tipo pero esperamos con muchas ganas, esperamos que puedan aprovechar esta oportunidad que es única ya que la situación económica es muy difícil y el maestro Tomás a la Argentina viene cada dos años. El cierre de inscripción es el jueves 28, un día antes, por los mails que aparecen en pantalla. Se entregarán certificados de participación y para las personas que lo deseen va a haber una cobertura fotográfica y filmaciones. Continuamos con más taekwondo argentino con la segunda nota del programa del día de hoy. Durante este 2019 daremos a conocer, entre otras actividades que tenemos programada en la Alianza Argentina de Taekwondo, que hacemos estilo ITF afiliada a la TI del gran maestro Dave Oliver con sede en Inglaterra. Una de las actividades principales que queremos difundir son básicamente la expansión de la escuela en distintas sedes por todo Buenos Aires y próximamente ampliaremos las nuevas que se adhirieron en todo el país. En este sentido, es muy importante resaltar los instructores como, por ejemplo, Alejandro Cobos, que comienza a dar clases en la zona de José León Suárez, entre otros que comienzan también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en General Rodríguez, en la zona norte, en distintas de San Martín, y bueno, las que ya tenemos acostumbrados a todos, como por ejemplo las de San Miguel, la zona de 3 de Febrero, Caseros, Villaboy, bueno, muchísimas sedes de la Alianza Argentina de Taekwondo que no solamente enseñan un taekwondo deportivo, sino también un taekwondo marcial, sin dejar de lado la faceta de la defensa personal tan en boga hoy en día, tan en boca de toda la sociedad, con la violencia de género, es muy importante que todas las mujeres se acerquen a las academias, que van a figurar a pie de pantalla y en la publicidad, van a encontrar un instructor idóneo, un instructor preparado y certificado. Por otro lado, también las clases están apuntadas a los niños, con el tema del bullying también que está muy, muy de moda, pero, digamos, los niños pueden de alguna manera aprender un arte marcial en serio, que es el que enseñamos nosotros a fortalecer su yo interno, su personalidad, y de esa manera poder frenar el bullying que se les hace día a día, en los colegios, en los barrios y demás. Con esto quiero recalcar, de alguna manera, que no solamente es un taekwondo deportivo, si bien nuestra escuela se caracteriza por eso, creo que nosotros estamos altamente capacitados, ya que no solamente, en su mayoría, no somos solamente sabón, sabonim o sagionim, sino que en nuestro staff hay muchos profesores de educación física, como es mi caso, y estamos certificados de manera académica para poder dar una clase de calidad y enseñar un taekwondo en serio. Hola, comenzó el 2019, arrancamos con las clases nuevamente en nuestra sede, la Alianza Argentina de Taekwondo, en zona San Andrés. Ya están volviendo los chicos y los adultos también a la práctica de taekwondo. También se están incorporando gente nueva, se está armando un grupo muy lindo de trabajo. Así que los espero, los invito a participar de una clase gratis. Aquí en el pie de pantalla están mis datos personales, ante cualquier consulta pueden comunicarse conmigo. Desde ya estoy a su disposición para que puedan practicar taekwondo en serio. Hola, mi nombre es Alejandro Cobo, soy primer DAM, alumno del maestro Alejandro Criseli, séptimo DAM, y hacemos estilo ITF y somos representantes del ATI. Damos clases en diferentes sedes, representando a la Alianza Argentina de Taekwondo, y el club donde estoy dando yo las clases es en el Club Malvinas, en el gimnasio Guerrero Gym. Estamos en la zona de José León Suárez. Bueno, y damos clases del estilo deportivo y de defensa personal, como hoy en día se necesita por cuanto a la inseguridad que hay en la calle. Entonces, queremos dar el buen ejemplo, digamos, de que la gente haga el estilo deportivo y a la vez que le sirva para cuando esté en alguna situación de riesgo o por cualquier motivo. Damos clases a todas las edades, de niños, juveniles y adultos. Ahora que ya comenzó el año y todos volvieron de las vacaciones, pueden empezar a inscribirse, los cuales tendrán alguna clase gratis para que vean si les interesa o no el deporte y poder estar en la escuela y sumarse a la escuela. Bueno, como ya les había dicho, somos de la zona de José León Suárez. Ahí tendrán el teléfono y las redes sociales para comunicarse y llamar y pedir horarios y días. Y bueno, ya muchas gracias. Bueno, la temática de este 2019, como ya vieron, es la presentación de las distintas sedes de la Alianza Argentina de Taekwondo. A todos los telespectadores que estén viendo estas imágenes, los invito a acercarse a cualquiera de todas las sedes de Buenos Aires y Capital Federal. Pueden, de hecho, participar de una clase gratis nombrando este programa y nombrando esta nota específicamente. Son muchísimos los barrios a los cuales ha llegado la Alianza Argentina de Taekwondo y bueno, estamos muy conformes en ese sentido. Iremos presentando, como hicimos hoy, uno a uno, los nuevos centros de enseñanza, que están en todo Buenos Aires, y los nuevos instructores. La verdad que este 2019 nos tiene muy ocupados en todas las actividades que estamos por realizar. Siempre recalco, como lo dije anteriormente, que no solamente somos instructores, sino que tenemos ese plus que nos da el ser profesionales, y en muchos de nuestros casos, profesores de educación física. Gracias. Gracias. Alianza Argentina de Taekwondo Taekwondo Internacional estilo ITF Desde hace tres décadas, solo hacemos Taekwondo en serio. Somos artistas marciales y profesores de educación física abocados a la enseñanza. Presidente, Walter Capurro, sexto DAN. Máster, Alejandro Criseli, séptimo DAN. Hola, Buenos Aires, Argentina. Estamos muy contentos de compartir con ustedes el tercer Fujimae Tour. De la mano del Sabonín García y el Sabonín Niño, estaremos con ustedes el primero de junio en Buenos Aires. Muchas gracias, y por supuesto, el legendario entrenador de la selección polaca estará presente, el maestro Jurek Cet. Gracias, gracias, Marano, por apoyar el evento en Buenos Aires. Estoy muy contento de conocerte allí, y entrenar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, nos estamos viendo. Segundo bloque de Taekwondo Argentino. Si te perdiste alguna nota y querés volver a verla, suscríbete a nuestro canal de YouTube Taekwondo Argentino ITF. Seguimos así. Hola, ¿qué tal? Estamos acá con el Sabon Roberto Matar, que vamos a estar el 13 de abril en la sede Top Ten, realizando un curso en conjunto, aportando todos nuestros conocimientos y experiencia de varios mundiales y varios procesos que pasamos. El Sabon va a estar mostrando su sistema de entrenamiento. ¿Quién va a explicar ahora? Bueno, nosotros fundamentalmente lo que hicimos fue no dejar este ítem de la rotura de potencia en manos de la suerte, no es pararse y romper. Creemos que hay todo un sistema, que lo probamos, que nos dio resultados, donde tomamos muchos elementos de la física que nos van a servir. Existen, no los dejamos de lado y los vamos a dar a nuestro favor. Eso, en forma sistemática, nos trajo resultados muy positivos en campeonatos mundiales. Es lo que queremos mostrarles el día sábado 13 de abril en las instalaciones de Top Ten. En el curso estaremos hablando de todas las pruebas y errores que nosotros fuimos teniendo a medida que pasaron los años y los procesos. Tengamos en cuenta que arranqué con el Sabon, arranqué en el 2006 a entrenar rotura de poder y en ese proceso de años de entrenamiento fueron surgiendo muchos cambios en la técnica y fuimos evolucionando la misma hasta llegar a una técnica en la que nosotros creemos que es la correcta para que una persona de una contextura física normal bajo un entrenamiento constante pueda lograr los mismos efectos que una persona que pesa 130 kilos. y podemos agregar que yo competí hace muchísimos años y en esa época, les hablo de 25 años atrás, era muy común que en cualquier torneo haya rotura de poder. Después fue una costumbre que se fue dejando hasta la actualidad donde se exige en un selectivo para los campeonatos mundiales y los campeonatos mundiales son cada dos años. Entonces tenés un competidor internacional que pretendés que sea internacional con una competencia cada dos años. Eso es muy difícil de lograr acercarse al nivel mundial. Lo hemos logrado, pero es un servicio muy grande. Y queremos incentivar esta actividad, este ítem de competencia y tenemos el sistema y el método como para hacerlo. Justamente este curso que vamos a llevar a cabo está destinado a que la gente tenga herramientas de trabajo en la que pueda explotar en su gimnasio y con sus maestros. Lo que nos viene pasando en todos estos años de entrenamiento es que vemos muchos competidores que se inscriben, que compiten y cuando les toca competir o entrenaron y entrenaron con conceptos erróneos. Nosotros lo que vamos a lograr con este curso, lo que queremos lograr es que la gente tenga los conceptos básicos de trabajo sobre la técnica y que bajo ese concepto que nosotros le estamos dejando, que le vamos a dejar, puedan empezar su trabajo de entrenamiento. Además de este objetivo, que es un sueño que queremos cumplir con el Sabón Matar, es ayudar a los comedores que apadrina a Walter Lucero de la Escuela Los Tigres. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Pablo Benítez, partezco a la Escuela de Los Tigres, a la asociación ACTIV, presidida por el Sabonín Jerónimo Caira, línea técnica del maestro Cristian Desiderio. Los queremos invitar a este curso de roturas que estamos organizando. También les pedimos, por favor, si pueden colaborar con Taekwondo Solidario, que lo tenemos liderando a Walter Lucero. Muchas gracias, Sabón. Si está como menciona el Sabón, desde hace tiempo hemos desarrollado un proyecto que es más importante para nosotros, no solamente porque se enfoca en el desarrollo de los cinco principios fundamentales de Taekwondo, sino que también trabaja un sexto principio, que es el de la solidaridad. Para nosotros es muy importante ese principio, porque nos permite, a través del mismo, enfocarnos en los chicos de Comedor La Esperanza que apadrinamos desde hace bastante tiempo. Así que va a ser más que bienvenido toda colaboración que puedan traer en el momento que concurran al curso que estamos organizando. Le agradecemos a Huerta del Lucero y Pablo Benítez, quienes se están encargando de la parte organizativa del curso. y además ellos están también ayudando a unos comedores que nos parece una obra impecable y de un gesto muy generoso. Y además en el curso vamos a tener invitados que se van a encargar de hablar de la parte mental, de cómo se entrena, además del físico, sino también uno tiene que entrenar la cabeza. Y además también vamos a tener a un preparador físico que va a hablar de los conceptos también básicos que hay que tener en el momento de entrenar el cuerpo para realizar esta disciplina. Que no es solamente ponerse y romper, que si no, bueno, dentro de... detrás de escena hay un montón de ítems en los que la gente se olvida o no conoce. Bueno, el curso se va a hacer el día sábado 13 de abril en las instalaciones del local de Top Ten. Estimamos una duración en dos partes, de cuatro horas cada uno, de ocho horas en total para poder desarrollar estos cuatro bloques. Y es un sistema, un método que tenemos que nos dio resultados, que lo creemos cada vez más en él. Y vamos a darle las herramientas que necesitan porque creemos que tampoco es un sistema de prueba y error. Las lesiones son fuertes, las vamos a evitar de esta manera. Bueno, la idea con el sabón Matar es que haya gente que siga los pasos que nosotros fuimos dando. Ya que yo en Alemania decidí que sea mi último mundial de rotura. Así que, nada, queremos dar nuestras herramientas para que todo el mundo pueda trabajarlo y pueda explotar al máximo su cuerpo. Y, nada, desde ya agradezco a Leandro Espósito que nos va a facilitar el local de Top Ten y a los chicos de la Escuela Los Tigres que, nada, están aportando su organización. Última nota del programa del día de hoy. Si querés ser parte de Taekwondo Argentino no te olvides de enviar tu mensaje vía WhatsApp que figura al pie de pantalla. Seguimos con más Taekwondo Argentino así. ¡Suscríbete al canal! 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 Y llegamos al final del programa. Gracias a todos los mensajes que nos estuvieron enviando. Te recuerdo, nos vemos la próxima semana en este mismo horario con más Taekwondo Argentina. ¡Suscríbete al canal!